Tengo que ponerte en ambiente, porque la fiesta va a comenzar Pero baile mi gente, esto se hizo por favor gozar Tengo que ponerte en ambiente, porque la fiesta va a fultar Hay que sigan si sonando las traves de mi mano Todos sepan que traemos la diferencia Y con el rico, rico, con el sabor, sabor Y que suelen las divas, que siguen vacilos Porque yo quiero que toda mi gente lo va a probar y lo que está como es Con el rico, rico, con el sabor, sabor Esa flequeta se hace una linda combinación Así que bueno, pa' que lo goce La mano arriba y arriba ¡Arriba! Hasta el lado de ella, hizo para esparcimar ¡Adiós! 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 Gracias.